Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video, este canal bonito, preciso, en donde todos vamos a aprender mucho. El día de hoy les voy a mostrar a cómo aceitar esta maquinita de la marca Singer. Previamente vamos a realizar una limpieza básica en toda la zona para el momento de colocar el aceite no se mezcle con toda la suciedad. Este es el aceite que estoy utilizando, es para máquinas industriales, ya lo han visto en el video pasado, de también la limpieza y el cambio de aceite de la remalladora. En la parte izquierda de nuestra máquina vamos a encontrar un pequeño tornillo, que no es necesario sacarlo al 100%, simplemente desajustarlo. Vamos a levantar la placa hacia arriba y a simple vista se puede retirar. La reservamos en un costado y luego lo que yo voy a hacer es vaciar en la tapita un poquitito de mi aceite. Con ayuda de un gotero o de una jeringa, lo único que necesitamos es darle una simple gotita en cada zona. En este caso lo que yo voy a hacer es recargar en este tornillito para colocar las gotitas. Voy a ingresar a todas las zonas de las barras, en este caso las barras de las agujas, las zonas en las que tienen más movilidad. Otra gota también en la barra de las prensatelas, en la zona del tirahilo, en la zona del tornillo de mano de las prensatelas también. Ahora regresamos nuestra placa a la misma posición y lo que tenemos que hacer es ajustar el tornillo. Continuamos con la parte baja de nuestra máquina, quitamos la planchuela, quitamos el tornillo que sujeta la prensatelas, la retiramos, también quitamos la zona de la aguja. Y vamos a darle una pequeña limpieza interna en esta zona, luego vamos a retirar el tornillo. En esta zona vamos a continuar aceitando en la zona de los tornillos. En esta plaquita vemos como cuatro tornillos, vamos a colocarle una gota a cada uno. Vamos a ir para la parte baja de nuestra máquina, vamos a quitar la bobina, incluyendo el carretel, y vamos a desarmar todo este sistema para poder limpiarlo y aceitarlo. Quitamos estas dos alitas negras que son las que sujetan la parte interna y el cangrejo. Sacamos el protector, realizamos limpieza del cangrejo y luego colocamos las gotitas. En esta zona céntrica hay una zona rotatoria, esta está en contacto con la pieza del carretel y la bobina. Todas las zonas que van en contacto son las que tienen que ir aceitadas. Entonces, en toda esta zona interna la vamos a colocar. Al regresar las piezas alrededor del cangrejo también colocaremos una pequeña gota. Colocamos en su lugar y luego también colocaremos otra gotita en donde va a ingresar la zona del protector. Una vez colocado en su sitio, lo que vamos a hacer es regresar las alitas que sujetarán todas estas piezas. Colocamos la bobina y ya está. Ahora vamos a ir a colocar aceite también en todo el sistema de los ejes rotativos. Continuamos con colocar una gotita de aceite a todo nuestro sistema que encontramos en la base de nuestra máquina. Simplemente hay que ver las imágenes y guiarnos de las gotitas en las zonas que estamos colocando. Prácticamente son todas las zonas que tienen algún tipo de articulación a la hora que maniobramos con nuestra máquina. En la parte derecha de nuestra base podemos observar que tenemos un huequito hacia el fondo y también se ven sistemas de movimiento. Entonces, con un destornillador más largo o si es que nuestras manos nos permiten llegar, colocaremos un par de gotitas también en esa zona. En la parte superior también tenemos algunos orificios que nos van a indicar por dónde tenemos que colocar las gotitas. En este caso estamos colocando una gotita aquí, también vamos a colocar en la gota derecha y dos más en la zona del lado izquierdo. Como ven, lo único que tenemos que hacer es darles estas gotitas. Estas gotitas van a ingresar a un sistema interno y es necesario también colocarla y ya que necesitamos que todas las partes de nuestra máquina estén bien lubricadas y aceitadas. En la planchuela que nos dice cada puntada que tenemos que dar por pulgada, lo que vamos a hacer también es colocarle una gotita de aceite. Giramos nuestra máquina y vamos a encontrar un orificio en el lado derecho. También voy a colocar una gotita en esta zona. Recuerden que de vez en cuando estamos maniobrando nuestra máquina para ver cómo se mueve la zona interna. Para el lado izquierdo encontraremos una plaquita. Vamos a desenroscarlo y giraremos esa tapita hacia un lado. Esto nos permite ver la zona interna de nuestra máquina. Como ven, en algunas partes llegó la gotita de aceite de la parte superior, pero en algunos casos no. Entonces, esta ventanita nos ayuda a que podamos nosotros colocar esa gotita en la zona que faltaba, como es esa articulación. Chicos, esta máquina estuvo guardada un buen tiempo. Ahora que la van a utilizar, le estoy dando este mantenimiento antes de enviarla. Y bueno, comentarles que la máquina es como un cuerpo. Necesita comer bien, estar limpio y hacer ejercicio. Entonces, estas maquinitas, literal, pueden sobrevivir a una bomba. Son invencibles. En verdad son muy, muy duraderas. Lo que yo hice al final es colocarle todas las piezas, cambiarle las agujitas y confirmar que todo esté ok. No se olviden que es importante hacer siempre ese tipo de mantenimientos en sus máquinas. Les mando muchos besos. No se olviden de suscribirse a este canal y activar la campanita de notificación. Bye.